Bueno, hoy vamos a explicar cómo hacemos los fideos a la cazuela de mi madre. Primeramente, mamá, ¿qué se echa? Primero se fríen las gambas. Cuando ya están medio fritas, se pone el ajo. Después la cebolla. Y cuando ya está bien sofritita la cebolla, se echa los calamares. O la sepia, lo que quieras. Cuando ya ves que ya están la sepia bien cocidita, pues se echa el tomate. Y que se vaya haciendo. ¿Cuánto tiempo todo eso? Es que eso ya va según puede... Cuando se ve que está hecho. 10 minutos. Eso es cuando uno ve que ya está el tomate casi hecho. Muy bien. ¿Y después? Después le pongo las almejas. Sí. Tú como en tu casa, ¿eh? Tú me metes aquí en medio. Le pongo las almejas. Igual. Después... Lo mezclamos aquí. Sí. Y que se vayan haciendo. Que se vaya cociendo todo junto, poquito a poco. Cuando ya está cocidito, es cuando ya se echan los fideos. Sí. Que los tienes aquí preparados ya, ¿no? Que ya los he tostado antes. Sí. ¿Cómo los has tostado? Pues lo he puesto en una paella aparte. Sí. En una sartén. Sí. Con un poquito de aceite. Y los he tostado un poquito. Ah, vale. Entonces, después cuando está tostado, cuando ya está hecho el sofrito, los pongo dentro. Sí. Y los rehogo bien, bien rehogados para que así cojan el gusto del sofrito y esto. Sí. Y después cuando ya ves que ya está bien sofrito, pues se pone ya el agua. Sí. Entonces cuando lo dejas, pues eso, que hierva. Y más o menos, pues cuando eso ya va a gusto, como le gusta el fideo más cocido o más... Las gambas cuando se las echas. Y después las gambas cuando empieza a hervir el agua. Sí. Es cuando se los voy echando. Al final. Al final. Se los voy echando. Y ya tienen que estar hechas. Ya tienen que estar fritas desde el primer momento. Vale. Después ya se va haciendo, se va echando la sal, va al gustito y ya está. Es más fácil. Salen unos fideos súper buenos. Bueno, eso sí sale más bueno. Te lo digo yo, que los he probado toda mi vida. Bueno, pues así son los fideos de la mami. También llamados fideua para nosotros. Realmente no son así los fideua, pero siempre los hemos llamado así. Y nada, os dejamos aquí con la receta de la mami sobre los fideos a la cazuela. Cazuela, que me cazuela poco, ¿no? Porque esto sería a la olla. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? ¿Qué ha dicho aquí? No, fideos a la cazuela. Bueno, un segundito. Quiero terminar un poco con las gambas, ¿eh? Para quedarnos con buen sabor de boca. Mmm, qué bueno. Bueno, gracias. Bien.